Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es viernes, viernes catorce de julio del veinte veintitrés. Gracias a todos ustedes por sintonizar el ciento seis punto nueve de FM Altiplanía Radio, gracias a todos los que nos escuchan allá, en esta bellísima región de nuestro estado, Tlanalapa, Apan, Almoloya, por supuesto, Tepeapulco, Ciudad Sagún, Sempuala, muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de esta triangulación, de esta transmisión triangulada desde Pachuca, aquí en la zona metropolitana. Muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles, como siempre, ayudándonos, gracias Saúl, muy tempranito, siempre aquí al pie del cañón, Aldo Falcón, ¿cómo estás? Aldo, buen día. ¿Qué tal Andrés? Viernes de quincena con toda la actitud. Verano, vacaciones, quincena, es viernes, y mucha información. Gracias a todos ustedes también, que nos siguen en nuestras redes sociales, tempranito, pero muy tempranito, Universo Kids, el programa para las niñas y los niños hidalguenses, Anet y todo su equipo, con Universo Kids. Luego, Radio CEP, información del sector educativo, muchísimo que informar respecto a las tareas que se llevan en efecto en la Secretaría de Educación Pública, con Daniel Sábat y todo su equipo. Ahora, con información política y social, viernes de quincena, verano en pleno, y las vocales radio ya están al aire. Muy bien, gracias a todos ustedes por seguirnos diariamente a través de las diferentes plataformas. Le agradezco muchísimo a la gente que nos sigue en www.vocalesonline.com.mx. Esa es nuestra página oficial. Gracias a quienes diaria, diariamente sintonizan el 106.9 FM, Altiplanea Radio, y a quienes, pues, a través de, por ejemplo, plataformas como YouTube o como el Spotify, están pendientes de las vocales. Aldo Falcón, tenemos correos electrónicos y más redes sociales. Así es, Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales y en bajo radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran ahí como vocales radio. Muchas gracias a toda la gente que, pues, está ahí siguiéndonos a través de las redes sociales. Muy buenos días a Romina Sorno. Romy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Pues yo muy contenta de estar aquí ya con ustedes en las vocales. Es viernes de quincena, verano, el tráfico no cede, no baja, de repente tenemos muchísimo tráfico en la mañana, la gente que se dirige el trabajo a la oficina, a sus diferentes actividades, a sus negocios. Bueno, pues nuestra recomendación diaria, Rom, conduzcan con precaución, respeto a los límites de velocidad. Use su cinturón de seguridad. Y por favor, también use sus direccionales. Algo muy importante, muy relevante, que qué cree, no le cuesta ni un gramito de gasolina. Sí, sin nada, no gastan gasolina las direccionales, tampoco tienen nada que ver con asuntos ahí paranormales, porque hay gente que piensa que si usa las direccionales, pues puede estar en contacto con otra, una dimensión distinta, ¿no? Por alguna razón la gente no quiere ya ni quiera tener contacto con los vecinos, con el de enfrente, con el que va al lado, y entonces, pues, que me lea la mente. Pues no, que adivine lo que voy a hacer, porque yo no pienso, pienso dar ninguna, ninguna señal, ¿no? Pues lo hacen mucho, lo hacen mucho cuando estás esperando que los vehículos, pues pongan la direccionada para que tú te puedes incorporar a alguna calle. No, 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 simplemente se orillan y se dan la vuelta y ni te avisan, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre pienso cuando veo ese tipo de actitudes en los conductores, bueno, pues este, me tienen muy alta estima, seguramente me tiene muy sobrevaluado y piensa que yo, pues adivino y leo la mente, y estoy conectado con él, ¿no? En un plano más elevado, y sé lo que va a ser. Exacto. Y la realidad es que, ¿no? Y la realidad es que, no sé si. Muy bien. Bueno, pues acuérdense mucho, por favor. Oye, Ram, ahora sí nos ha fallado el pronóstico del tiempo, ¿no? Ahora sí, ahora sí que te pasó Aldo Falcón. No, tu reuma, tu Juanete pronosticador del tiempo. Ahora sí nos ha fallado. No ha llovido, como les he dicho, muy bajo las posibilidades, pero ¿qué tal el calor? Ah, eso sí. Bueno, sí, mucho calor, hay que cuidarse, por favor, insistentemente, si usted piensa salir a carretera este fin de semana, si usted piensa descansar con la familia, ir a dar una vuelta, disfrutar de las maravillas que ofrece el Estado de Hidalgo en materia turística, en materia de descanso. Bueno, pues, les recomendamos planear su viaje, revisar su vehículo, esto no está de más nunca, salir con tiempo, tomarlo con calma, porque, bueno, pues, es temporada vacacional y reportan mucho, mucho tráfico, sobre todo, sábados y domingos en las principales carreteras de nuestro Estado. Gracias. Así es, hay que manejar con precaución, por favor, y respetar los límites de velocidad, más que sabiendo que alguien los espera de regreso en casa. Por supuesto, ¿no? Y, pues, si el asunto es pasear, pasársela bien, descansar con la familia, ¿no? Pues, ¿para qué le juegas? ¿Qué necesidad? Exactamente, ¿qué necesidad? Muy bien, bueno, rápidamente saludamos a toda la gente que este fin de estos días, ¿no? Nos ha estado escribiendo, nos hace preguntas, nos saluda. De verdad, leemos todos sus mensajes, los vamos resolviendo, los vamos respondiendo a lo largo de la semana, ninguno se nos queda por ahí, pero sí, sí les pedimos paciencia, porque de repente tenemos invitado, o tenemos entrevista, esto nos consume tiempo, y, pues, no, de repente no podemos leerlos todos, por lo menos al aire, pero créanme que los revisamos, y los saludamos a todos. Por eso, Aldo Falcón, mejor de una vez. De una vez, saludos para Panicana, muchas gracias, Juan Carlos Santiago, Erick Andelaria, Leonardo Saúl, Aron Oviedo, Ana Peláez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, y, por supuesto, muy, muy buenos días, siempre pendientes. Bueno, pues, ayer, el gobernador de nuestro estado, Julio Menchaca, siguió con su agenda de recorridos denominada las rutas de las transformación. Estos recorridos que van a pasar por los ochenta y cuatro municipios, en donde, bueno, pues, el mandatario estatal va a revisar trabajos, acciones que están llevando a efecto en las diferentes localidades, también, por supuesto, anuncia, pues, las próximas obras, entrega recursos, y, pues, en estas líneas de estas acciones que se están realizando en, pues, todo el asunto tiene que ver con la tarea pública. Rom, ayer, Tecozaucla, el bellísimo Tecozaucla, un municipio de allá en el Valle del Mesquital, que tiene todo, tiene historia, tiene maravillas naturales, tiene, por supuesto, una gastronomía maravillosa, una tradición artística en cuanto a la artesanía, muy importante, Rom. Ayer estuvo el gobernador por allá, y luego se fue, pues, al bellísimo también Huichapan. Al bellísimo Huichapan. Así es, Andrés, durante la gira de trabajo, rutas de la transformación por los municipios de Tecozaucla y Huichapan, el gobernador Julio Menchaca Salazar, acompañado de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México, afirmó que Hidalgo cuenta con lo necesario para convertirse en potencia, gracias al activo más valioso que posee, el talento de su gente. Muestra de ello, dijo, es la confianza y el respaldo que le ha dado a la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, más allá del discurso, ha destinado importantes recursos para mejorar las condiciones de al menos 100 centros de salud y la infraestructura vial de distintos puntos en todo el estado. Al respecto, Miguel Torruco reconoció las bondades de ambos municipios, que pueden aprovecharse para atraer más turismo. De igual manera, anunció que habrá 10 nuevas unidades de Ángeles Verdes, para sumar 16, que habrá que salvaguardar y asistir a quienes circulen por las carreteras para visitar los nueve pueblos mágicos que existen actualmente en el territorio hidalguense. Asimismo, el servidor público federal puntualizó que desde la dependencia a su cargo se fomenta y fortalece el turismo rural para generar alternativas de trabajo a través del impulso de las costumbres, tradiciones y formas de vida de las localidades. Más tarde, Menchaca Salazar visitó el municipio de Huichapan, donde reiteró que en concordancia con las políticas del gobierno federal, los programas sociales se entregan directamente a los beneficiarios, para así evitar completamente a los intermediarios, en temas tan importantes como la cobertura universal de personas con personas de discapacidad. Además, el mandatario dio a conocer, en respuesta a la solicitud del ayuntamiento de agilizar el trámite, el 30 de junio se declaró a Huichapan como zona de monumentos históricos, en el diario oficial de la federación, documento en el que se avala el valor histórico de cuenta de 44 manzanas y 150 edificios de esta localidad. Finalmente, Torruco Márquez enfatizó que desde la presidencia de la república se impulsa una nueva política turística que busca que este sector sea una herramienta de reconciliación social, y en el caso de Hidalgo se ve favorecido con la cercanía del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que significa un punto inmejorable de desarrollo para la entidad. Por supuesto, es parte de las acciones que promueve el gobierno del estado, uno de los principales conceptos que se manejó ayer en esta visita de Tecozaucla y Huichapan por parte del gobernador Julio Menchaca y del secretario de turismo, Miguel Ángel Torruco, bueno, pues es que el gobierno de Hidalgo es un gobierno que está entregando resultados, que trabaja para dignificar y mejorar la calidad de vida de los hidalguenses. Un punto muy importante, Rom, se manejó, ahí también se hizo hincapié, pues, subrayó, es la importancia que le da esta administración a la mejora de las carreteras, de los caminos, porque, bueno, pues estas vías de comunicación no solo permiten que los visitantes, los turistas, la gente que recorre estas maravillas de nuestro estado o estas bellezas de nuestro estado, bueno, pues, lo haga en buenas condiciones y de manera segura. También el tener carreteras y caminos seguros, bien hechos, bien para inmobiliarios, pues, significa seguridad y también significa dinamismo o dinámica para el tema económico. Otro asunto que también, y ayer se cumplió, ayer se dijo, ¿no? Bueno, pues, están trabajando mucho en eso, en el cumplimiento de las promesas de campaña que hizo en entonces candidato Julio Menchaca, porque recuerde usted que ya va a cumplir un año de administración, ya va a cumplir un año de trabajo este nuevo gobierno, el 5 de septiembre próximo, y bueno, pues, están muy, muy atareados, muy enfocados en cumplir con la expectativa que se generó, con darle respuesta a la confianza que el pueblo hidalguense depositó en este equipo, en este gobierno, y bueno, pues, le están dando con fuerza, Aldo Falcón. Así es, Andrés, de hecho, como comentas con el gobernador, me dijo, invertimos más de 20 millones en la transforma, transforma el plusauta, estamos construyendo el acceso principal al municipio, rehabilitando los centros de salud, otorgando apoyos económicos a los y los productores de campo. Más tarde también comenta, en Huichapa los mejores caminos comienzan con la rehabilitación de los centros de salud, entregamos apoyos de atención prioritaria. Bueno, pues, este asunto, le repito, redunda en muchos, muchos beneficios, el tener comunicaciones en buen estado, caminos, carreteras en buen estado, es un círculo verdaderamente virtuoso. Olmite la promoción turística, por supuesto, incentiva las dinámicas económicas, genera, pues, un sector, un circuito de la salud mucho más hábil, mucho más ágil, y también, por supuesto, pues, permite desarrollo, desarrollo en todos los sentidos. Hay un tema que surgió en esta gira. Vamos primero al tema gozoso, al tema de la festiva, ya se inauguró un viñedo, un viñedo ahí por parte de la Secretaría de Turismo, fue uno de los principales puntos de la visita de este señor Miguel Ángel Torruco, ¿no? Así es, el viñedo, tierra y almas. Eso fue en Tecozautla. En Tecozautla, ¿no? Como usted lo sabe, una de las últimas, digamos, o más recientes nichos en el tema turístico en México, sobre todo en la parte centro del país, estoy hablando Querétaro, San Juan del Río, esta parte que se llama, donde está la Peña de Bernal, pues, la zona de la Peña de Bernal, se ha hecho muy famoso un festival del vino y el queso en los últimos años, y todo el turismo de la Ciudad de México, en la zona metropolitana capital, bueno, abarrota esta zona, este lugar, ¿en dónde? En Tequiciapan, por cierto, y bueno, pues, todos estos lugares limítrofes con Huichapan, entonces, aprovechando esta inercia, aprovechando este impulso, bueno, se ha inaugurado ya este viñedo en Huichapan, tierra y almas, ¿no? Nuevo atractivo turístico allá en Tecozautla, quiero decir, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es una forma de, pues, aprovechar esta gran ola, esta gran corriente, esta gran marea de turistas que vienen con ese perfil, con el perfil de, pues, de gustar un buen vino, tomar o comer un buen queso, es otro perfil del turista, no es solamente el perfil, o es el turista que viene a los balnearios, ese es otro perfil. Ese es otro perfil, exacto. O el turista que busca la aventura, el paseo en bicicleta, el montar a caballo, las grutas, las grutas, o las barrancas, ese es otro perfil. El asunto es diversificar, abrir el abanico de opciones para el turismo en Hidalgo y, pues, aprovecharlos a todos. No, vénganse para acá. No, vénganse para acá. De eso se trata. Por eso creo que el asunto hay que rescatarse, hay que fomentarse y hay que decirlo mucho, hay que decirlo mucho, menos de comunicación, para que usted que me esté escuchando allá en el Valle del Mezquital o acá en la zona del Altiplano o en la Huasteca a través de las redes sociales o en cualquier lugar donde usted mejor desee escuchar las vocales de radio. Bueno, ¿sabe qué? Váyase a Tecoso a conocer este nuevo viñedo de Tierra de Salmas. ¿No? Bueno, tomame un buen vino a la gente que le gusta este tipo de disfrute. Bueno, pues hay una nueva opción y una nueva opción que me parece que es muy importante. Así es, muy interesante. Muy bien, rápidamente mensaje, saludos, saludo, porque ahora vamos al otro tema. Mensaje, saludos, Jorge Cosa dice, excelente, vienes, amigos de Ojalá, ojalá se le dé la importancia a los caminos del corredor de la montaña, que están hechos un camino que da pena. No hablemos que en estos últimos días es una carretera mortal. Bueno, acuérdese, don Jorge, tiene usted toda la razón, que muchos años han estado abandonados y ayer lo platicábamos, ¿no? Sexenios y sexenios de promesas de que ahora sí ya van a ser un aeropuerto y de que ahora sí ya van a ser una refinería y de que ahora sí ya va a estar la carretera de cuatro, cinco cabiles, dos pisos, túneles, a Pachuca, Tulu, Huejutla, ¿no? Huejutla, sí, pero pasan las administraciones, sí. Y ni aeropuerto, ni refinería, ni puerto seco, ni este, tampoco, ni polideportivo, ni supercarretera, ¿no? Pero eso sí, un puerto de tirantas. Y muchas, muchos, muchos buenos negocios, muchas escuelas, muchos hospitales privados, Spaz, Spaz, sí, por supuesto, y bueno, en fin, también la iniciativa privada tiene de hecho. Bueno, resulta ese ser, don Jorge, que ahí está la carretera que se está construyendo en ahí, precisamente en la zona real del monte, y que va a dar salida, se va a encontrar allá hasta, pues el tramo de Atotonilco, ¿no? Y de ahí, de Cerro Colorado en Atotonilco, un poco más para adelante, ahí va avanzando, es una realidad, sé que como que genera molestias, que genera, pues muchos problemas, vean, sobre todo se hace lento el tráfico en esa zona, los fines de semana, pues obviamente como es una parte, es una zona tan turística en nuestro estado, la parte del Real del Monte, de Medial del Chico, de Omiclán, de el mismo Atotonilco el Gran, de Huasca, bueno, pues se hace pesado el tráfico, pero lo cierto es que están trabajando, ahí están las brigadas, usted las puede ver, ahí está la maquinaria, y eventualmente, ya muy pronto, estará lista esta ampliación, y verá usted que va a haber una mejor circulación, esa es al menos la intención, esa es al menos lo que plantea el proyecto. Aldo. Luis Valdespino, buen día, Bocale Radio. Muy buenos días a Luis Valdespino, un abrazo, gracias, buenos días. Saludos a Rom y Andrés Saldo, muchas gracias igualmente. Gracias, buenos días. Jorge Torres, buen día a todos los buenos amigos de Bocale Radio, felicidades por su profesionalismo, que tengan excelente día y fin de semana, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, Andrea, bueno, pues un saludo, primero Tolcayuca, gracias, Luis Valdespino, gracias a Jorge Torres en Tasquillo, muy buenos días, ya nos veremos pronto por allá, nos, dice, yo no voy a visitar a la familia, pero me lleva a mi pueblo el tema periodístico, ¿no? Voy a investigar, voy a estar por allá viendo un asuntito muy delicado, muy muy delicado, y este, este fin de semana, ni modo, a trabajar. Aldo. Hola, Gaila, de Ciudad Sagún, buen día, Bocale Radio, excelente fin de semana, escuchándolos como cada mañana rumbo al trabajo. Buen día, cuídense mucho también, maneje con precaución. Bueno, perdón. Saludos, también con Clávez González, buen día a todos, muy acertados los conceptos de la entrevista de Jorge Martínez, que hizo ayer Sarkis. Por supuesto, don Jorge Martínez, uno de los periodistas, si no uno de los periodistas más importantes de nuestro estado, si uno de los más puntuales. Cierto es que Jorge tiene muchos, muchos años en este asunto del periodismo, es un hombre de pensamiento bíblica, ¿no? Es, digamos, congruente entre lo que dice y lo que hace, y creo que eso es un gran valor, y uno de los valores que se encuentran poco ya en el ejercicio periodístico. También es cierto que, bueno, usted, como cualquier otra persona, y lo promovemos mucho aquí en las vocales radio, pero, pues puede tener una opinión igual, parecida, o totalmente contraria a la de mi compañero don Jorge Martínez, ¿no? Me parece que siempre es interesante escuchar los conceptos, pero, bueno, al final, eso es lo importante, eso es lo más valioso del periodismo. Todo el mundo puede, sea su punto de vista, todo el mundo respetado, y bueno, aquí el tema es que se concibe, se concibe ya como periodismo, este, esta tarea, esta labor, cuando obtenemos información de diferentes fuentes para enriquecer un tema, y entonces, pues, estas fuentes, en algunos casos, pueden estar en la misma sintonía, y en otros casos, no, eso no nos hace enemigos, eso no nos hace rivales, simple y llanamente, hay que, si queremos de verdad hacer buen periodismo, tenemos que tomar en cuenta todas las opiniones que podamos conseguir, ¿eh? Porque no siempre, no siempre la gente quiere opinar, y ahí también está la labor del periodista, del reportero, pues ir a picar piedra y a conseguir, ¿no? A ver, cuéntamelo, ¿cómo lo ves? No, no, yo no me quiero meter en el libro, no, 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 cuéntame, ¿no? Tú tienes algo que voy a decir, estoy seguro, eso también es parte del periodismo, eso es lo que creo que también vale la pena de repente hablarlo, cuando hay un poquito de tiempo, para contextualizarlo. Sí, 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 totalmente, Andrés, y también las fuentes fidedignas, ¿no? También algo muy, muy importante, porque bueno, luego a veces basarse en publicaciones de redes sociales que no sabemos si son ciertas o no, digo, hay algunas que son comprobadas, sin negarlo, pero hay otras que, bueno, pues son de dudosa procedencia, y es ahí donde, pues, entra el ojo crítico de un periodista, ¿no? Y el profesionalismo para, pues, hacer las cosas lo más apegado a la realidad. Por supuesto, es complicado, es muy complicado, el periodismo es una actividad humana, el periodismo es una actividad humana, en el periodismo no, no, dos más dos, no es cuatro, incluyen muchas, muchas circunstancias, y bueno, ahí están las publicaciones, ahí están todas las noticias que nosotros diariamente, aquí le presentamos, ¿no? Muchas son nuestras, muchas, por supuesto, son colaboraciones de nuestros compañeros, de otros medios, vemos también, pues, todo el mundo anda trabajando, lo cual hace, igualmente, en el mismo, en el mismo sentido, muy enriquecedor, el tema informativo. ¿Me permites ir a... Claro que te va a hablar de... Muy bien, bueno, una vez que Aldo Falcón ha desalvado todos los temas, bueno, los mensajes de este momento, y yo le cuento algo, y el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, bueno, la Auditoría del Estado, de la Contraloría, y están anunciando que trabajan intensamente en los 84 municipios, con esta nueva modalidad, o este programa que han denominado Auditorías Colmena, el gobierno de Hidalgo promueve este modelo estatal de auditoría en todos los municipios, esto, pues, con el apoyo, un apoyo para establecer mecanismos que permitan incrementar la presencia de la fiscalización y percepción de riesgo en los municipios de Hidalgo. Están auditando a los ayuntamientos, se está buscando cómo están las finanzas, en qué se aplicaron los recursos, pero esto no nada más es, oye, te dimos tanto dinero y en qué te lo gastaste, no. Tú solicitaste tanto dinero con base en un proyecto. A ver, enséñame cómo va tu proyecto, enséñame si tu proyecto es real, es aplicable, es viable, y si tú recibes recursos, tienes que, por supuesto, mostrar la comprobación. Eso es lo que les está doliendo a muchos municipios. Ahí está Tasquillo, por ejemplo, ¿no? Que entre si que no, yo se lo decía, se lo anunciamos aquí hace meses, si no es que más de un año rom, hay un total y absoluto deshaceo en el manejo de las finanzas tasquillenses. Hay una comprobada ya faltante, muy importante, se habla de varios millones de pesos, y las auditorías están en pleno, ¿eh? Y sabe qué, les van a aplicar más. Porque evidentemente, pues, ahí hubo, por lo menos hasta el momento, hay una falta, hay una, no hay transparencia, pues, en el manejo de los recursos, y número dos, pues, ahora resulta que nadie, nadie es responsable. Ese es un asunto que está sucediendo mucho y que va a ser un fenómeno de esta administración. Luchar con las inercias, conseguir que, pues, los funcionarios, la gente que está en estas áreas, piense de manera diferente, que entiendan que no es una continuidad, que no es, ah, bueno, el que viene es firme y ya hay que se vaya como se vaya, ¿no? No, ahora hay una, pues, política de aplicar la norma, sobre todo en temas administrativos, contales y fiscales, muy, muy estricta, ¿no? Existe. Hay que aplicar, hay que aplicar la normatividad, agotar lo que dicen los procesos, incluso marca la ley. De repente les está costando mucho trabajo, de repente te dicen, ah, fírmale, no pasa nada, no, si pasa. Y ahí está, por eso perdieron las estaciones, ¿no? Por no ser estrictos, por no ser disciplinados y cuidadosos en materia administrativa, que es el talón de Aquiles de muchos, muchos organismos públicos, ¿no? Caso de radio, televisión, de Hidalgo, el talón de Aquiles, no son, no fueron nunca los asuntos de contenidos, no fueron nunca tan importantes el tema de los perfiles profesionales, no. El talón de Aquiles de radio y televisión de Hidalgo, durante al menos dos sesenios, los últimos dos sesenios, fue una total opacidad en el uso de los recursos públicos, un uso discrecional de las partidas y, por supuesto, hoy, el tema administrativo, pues es un verdadero nudo gordiano, diría mi amigo Alberto Peláez, un nudo gordiano, un nudo que no tiene solución, y bueno, pues siguen las inercias, ¿no? Hay gente que quiere a fuerzas, que quiere a fuerzas, seguir comportándose, lo voy a decir bien claro, cómo se comportaban los políticos anteriormente. Tú fírmale, ya estás arriba del tren, me dijo alguien, alguna vez alguien, tú fírmale, ¿no? Vámonos, no, 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 quedamos en que no traicionar, no mentar, y no robar. Vamos a cumplirlo, ¿no? Porque si no, estamos, estamos citando a Jorge Martínez, mintiendo, estamos robando, estamos traicionando, no somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay que lo tomen quien lo quiera que tomar, ¿no? Y ahí está la Contraloría para revisar. Muy bien, así las auditorías colmena que se están aplicando en este momento. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx Qué difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil es cuando tienes una pizca de poder, una tortilla de altura de poder, y ahí se vuelve, se vuelve la transformación. Leer www.calesonline.com.mx, 106.9 de FM Altiplaner Radio. Por eso traigo esto aquí. ¿Qué es? Pues según esto, se nos están otorgando ocho millones de pesos. Pero, ¿está mal el planteamiento? Esto ya no existe. Oh, sí. Entonces, le estamos pidiendo al gobierno que nos dé dinero para algo que no existe. Claro. ¿Cómo lo vamos a justificar? Y al rato va a ser un super ejercicio. No, al rato vamos a decir que lo aplicaste. Sí, claro. ¿Super ejercicio? Cuando te dicen no. Sí, sí, sí. Es que no lo vas a poder explicar. Por ejemplo, el super ejercicio, ¿sabes dónde está pasando? Y hoy está publicado en el AIU, en la Secretaría de Cultura. Sí, claro. No hicieron bien su documentación, su justificación. No pudieron aplicar en la justificación. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Este, no hicieron bien. Entonces, el gobierno, la auditoría, la finanza, te están diciendo, no te puedo dar el presupuesto que está planteado, que está planteado para agricultura, porque no están bien tu justificación. No me estás diciendo en qué programa y en qué consiste tu programa. Entonces, no te puedo liberar recurso. Y si no te libero el recurso, vas a caer en una irregularidad que se denomina subejercicio. ¿No? La Secretaría de Agricultura está notificada, lo pueden ustedes leer hoy en el AIU, de, por las autoridades administrativas del Estado, si no se ponen las pilas, caerán en un subejercicio, lo cual los va a exhibir porque es el primer año de la administración y este sería muy grave que la Secretaría de Cultura, que es una secretaría tan importante, pues caiga en un tema de subejercicio, nada más, nada más porque no supieron hacer los trámites, ¿no? La tramitación, las chambas administrativas. Hablaba yo de los viejos estilos, las viejas inercias, ni tan viejas, ¿no? Porque están apenas hace un año para atrás, pero les está costando mucho trabajo, sentarse a trabajar, sentarse a revisar las leyes, sentarse a revisar lo que dice la ley de servidores públicos, lo que dice, pues ya ver, lo vimos ayer hasta la FEPADES nos anda correteando, ¿no? Entonces, entonces dices, no puede ser, ¿no? Estamos, estamos, este, nos hace falta hacer la tarea, ¿no? Secretaría de Agricultura, la agricultura, sí, lo que pasa es que traigo un problema en la garganta, yo no sé qué me está pasando, de la edad seguramente, pero, este, sí, este, a ver, ¿qué dice? No lo veo, hermano, no lo veo. Me escribe mucho un muchacho de tasquillo, y me dice que me escriba una página que se llama, que todo tasquillo se entera, o que todo, algo así, pero se me dice, y voy a envirularme. No, mejor no lo veo. Sí, no. Bueno, ¿qué es iPhone, no? Esos no les meten los virus, pero de todas formas, mejor no lo veo. Sí, dice, no, a ver, muy clara. Los de este señor, ¿muy bien? Sí, sí, sí. Los de Mastres Sánchez, entender la audiencia, y los de Mastres, entender los mismos, la audiencia, espalda, se alcanza, se dice, su serie del ASTES, lo que más le pasa es falta de recursos, porque se han esperado por captar audiencias, se han esperado recursos malos, han armado cámara, han armado fotos para el Facebook, para el canal de Justo, sí, pues por eso hablo de la FEPADE, porque si alguien denuncia en la FEPADE, lo que sucedió en un par de días, nos vamos a meter en un... No habrá un cota, sí, sí, es cierto. Pero no les doy ideas, porque no lo estoy diciendo. Dame un segundo. Bueno, pues una vez vamos a entrarle al tema, porque fíjense que yo acabo de decir que iba a ser una, iba a ser una notita ahí, este, respecto a un tema que hay ahí en Tasquillo, pero ya, ya me lo confirmaron, y está la cosa gravísima. Resulta ser que al personal del vivero, vivero que está en Tasquillo, que pertenece, pues potestad del, de la Secretaría de Agricultura, pues les ordenaron ahí a, a los administrativos, tengo los nombres, pues que vendieran dos toneladas de nueces. Cobraron doscientos mil pesos por estas nueces, ¿no? Usted lo sabe, Tasquillo, son los principales productores de nueces en el Estado, y, bueno, pues cuando empezaron las investigaciones, y a ver, ¿ustedes a quién se lo vendieron? No, pues es orden de, de la Secretaría, ¿no? Viene desde arriba la Secretaría. Me están confirmando en este momento que efectivamente la venta se hizo, y, bueno, pues ya, ya el asunto ya llegó a las esferas más altas del gobierno del Estado. Vamos a ver qué responde la Secretaría de Agricultura, por qué dispone de este recurso, que es propiedad del Estado, usted lo sabe, es el dinero con el que se paga la nómina, con el que se administra los viveros, en el todo lo que se dice ahí, pues es dinero del erario público. No puede haber venta a particulares, y menos si no se reportan, ¿no? O sea, hasta que los cacharon, los dirigieron, ¿no? Y, este, bueno, pues hay muchos problemas, también me están dando algunos asuntos, me están escribiendo, y dicen, no sirven los elevadores en el hospital del IMSS aquí en Pachuca, y bajan a, híjole, me mandan hasta la foto, bajan los cuerpos de las personas fallecidas, por las escaleras. A los pacientes también los hacen bajar por sus propios medios, solamente apoyados por los camioneros de la clínica. El director del hospital, pues, no da la cara a los trabajadores, dice, los derechohabientes siguen sufriendo y reclaman, y no, pues, responde. Para una cirugía, dice, pues, los baja a la gente por sus medios, y después de operar, los suben como, los suben amarraditos, así, en, en una camilla, dice, como, por las escaleras, dice, es una vergüenza, y tengo la foto, me están enviando la foto, de cómo cuatro, cuatro camilleros llevan a un paciente, lo van cargando, este, en este momento, mire, ahí también, por cierto, bajé a buscar al director, está festejando su cumpleaños en una oficina, su secretaria me argumentó que estaba en el ron, y de repente, se oye mordida, mordida, bueno, aquí está la foto. Aquí está la denuncia, ¿no?, en el hospital del INSS, aquí en Pachuca, este, no sirven los elevadores, y, pues, ahorita no los molesten, porque están en pleno festejo. Muy bien, Aldo Falcón. Jorge Torres, Andrés Torres, lo esperamos con mucho gusto, y con los brazos abiertos, y con el corazón en adelante, en su pueblo hermoso, Tasquillo, nos comenta, muchas gracias. Muchas gracias a toda, a toda la bandita ya de Tasquillo, pues, yo quisiera ir con buenas noticias, pero mire, mire, nada más. ¿Qué más? Saludos para Emma Donar, muchas gracias, Marta Yolanda, Araceli Mayorga, Roberto Pérez, muchas gracias. Oye, Romy, el tema de, que se ha venido manejando los últimos días, y que no podemos pasar por alto todo este asunto que tiene que ver con el cierre, con el fin, con el, yo diría, asunto gozoso del fin de cursos, de escolar, después de dos años de pandemia, ¿no?, de tener clases a distancia, concluye el ciclo 20-23, no, 22-23, un ciclo 22-23, que sería el primer ciclo con clases presenciales, después del problema del aislamiento por la pandemia, ¿no? Así es, Andrés, el primer ciclo, después, pues, de este proceso que vivimos de casi tres años, que, bueno, pues, alejó a muchos niños que incluso tuvieron que pasar gran parte, un ejemplo de su secundaria, que dura tres años, en sus hogares, ¿no?, un tema que, bueno, pues, a los expertos dicen que a lo mejor pudo haber tenido repercusiones, tanto educativas, como también en cuestiones emocionales, sin embargo, pues, ya, ya se cumplió el primer ciclo después de esta pandemia. Bueno, pues, es que haya sido un ciclo muy venturoso, yo de verdad creo que vale la pena recalcarlo, porque, además, coincidió este ciclo escolar, recuerden ustedes que el ciclo escolar empezó por ahí, así, de agosto, ¿no?, del año pasado. Muy pocos días después vino el cambio de gobierno en nuestra entidad, ¿no?, 15 días o 20 días después, 5 de septiembre, y con esto vinieron cambios en la organización, en la administración de la educación en nuestro estado. La Secretaría de Educación tuvo un nuevo titular, también las diferentes áreas que componen, este, enorme, enorme, yo le diría eso, y ya, ya el término es, este, yo le diría exagerado, universo educativo de nuestro estado. Sí. Bueno, pues, es de generar expectativa, es de tener, pues, cierta, ahí, atención para ver cómo resultan las cosas, y me parece que dentro de los márgenes de la, de la mesura, ha sido un ciclo escolar exitoso. La administración marchó, no hubo mayor problema, por ahí algunos asuntos que tuvieron que ver con asuntos, por ejemplo, de lo más destacado, pues, el asunto del pago de las nóminas, ¿no? Que es un tema que se ha venido resolviendo, recuerdo para fin de año, el asunto del pago de algunos, en algún subsistema de media superior, que responde a un asunto federal, finalmente se solucionó, se le pagó. Se le pagó. A esos maestros, ahora recientemente, con el motivo del quince de mayo, también por ahí hubo inquietud por el pago de los bonos, ¿no? De los premios, ¿no? Estos que cumplían treinta o más años de servicio, también ya se subsanó, y bueno, pues la Secretaría de Educación Pública, salvo lo que usted me diga, ¿no? En proporción a la enorme, gran tamaño que tiene, ¿no? Son decenas y decenas de áreas, muchas, ¿no? Los subsistemas de media superior, las diferentes modalidades de educación básica, las diferentes áreas que tienen que ver con las normales, con la educación superior, con las universidades, bueno, verdaderamente, yo les diría, dije universo, pero la palabra correcta es monstruo, ¿no? Es un monstruo la Secretaría de Educación. Entonces, me parece, me parece que el ciclo veintidós, veintitrés, concluye con saldo positivo. Positivo, así. No, no voy a decir más porque puedo incurrir en una exageración, alguien me diga, no, hombre, estuvo re mal. A mí me parece que en las condiciones en las que llegamos, se inició el ciclo escolar el año pasado, que fue el primero, lo repito, después de dos años de pandemia, con clases presenciales, llegar a escuelas abandonadas, llegar a escuelas que habían tenido problemas de infraestructura o que habían sufrido robos, ¿no? Que no estamos culpando también a las autoridades anteriores, ¿no? Simple y llanamente era la condición que estaba por la situación de la pandemia. Y bueno, pues hay que levantarse de todo eso y hay que seguirle. Me parece que el saldo es positivo, salvo su mejor opinión y ojalá y nos la pueda hacer a ver, nos la pueda hacer llegar, nos pueda dar a conocer, Aldo. Muchas gracias, también saludos para Jorge Torres, Fidel Martínez, que están conectados con nosotros. Muy bien, vamos al corte, vamos a hacer la justa, tú dime, ¿no? Nos seguimos rápidamente. Bueno, pues muchas gracias a la gente de Progreso de Obregón que me está escribiendo. Muy buenos días, también me escribe mi amigo Memo, te mando un abrazo, Memo, muchísimas gracias. Ayer hubo conferencia de prensa de Morena, ¿eh? Ayer hubo conferencia de prensa de Morena y nos anunciaron varias cosas, ¿no? Don Marco Rico, amigo de nosotros, de todos ustedes, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo, anunció que ya van a estrenar edificio, que compraron un edificio propio, ¿eh? Dice que con un fideicomiso del Comité Nacional de Morena, consiguieron los recursos para pagar su nuevo edificio, ya no están ahí en las calles de Iglesias, casi esquina con Juárez, vecinos ahí de la Comisión de Regeneración Nacional, ya no son vecinos, ya no son vecinos, ahora van a estrenar edificio, en Abasolo, bueno, esa es una de las noticias, pero a mí me parece que la conferencia de prensa realmente se dirigió, y el motivo de la misma era para recalcar, insistir, subrayarles, así, dejárselos bien clarito, por ninguna razón, bajo ningún concepto, permitirán que algún ex gobernador hidaliense se sume a Morena, es decir, con copia al escritorio de Omar Fayad Meneses, ¿no? Mira, ni andes diciendo, ni andes contando, ni estén especulando, que se van ni para allá, que se van ya, aquí no los queremos, ¿no? Así fue, me parece que parece que vaya, la conferencia fue para eso, ¿no? Ahí se tocaron otros temas, ¿no? Pero fue muy claro, aquí no los queremos, ¿no? Esto a raíz de que, bueno, yo no digo que estén contestando las columnas o estén contestando las publicaciones, pero, pues, casualmente, ayer se publicaba en varios espacios, incluidas las vocales radio, en el I.O., que, bueno, pues había ya un acuerdo tácito, ¿no?, entre este grupo separatista del PRI, que se denomina el GPI, y que, bueno, pues, el asunto es encontrar espacios, encontrar cabida en Morena para, pues, no solamente las próximas elecciones, sino para los años venideros, ¿no? Que, pues, al cobijo, al tibio cobijo de la sombra de Morena, bueno, pues, que no haya sobresaltos, sobre todo ahorita que andan girando órdenes de aprehensión, que se anda deteniendo gente a diestro y sinistra, y si no, recuerdan ustedes a este señor que se le denomina Eloy B, fue detenido hace por lo menos tres semanas, aquí en Hidalgo, vinculado ya a proceso, se le atribuye, se le investiga por la malversación de más de 18 millones de pesos. Este señor trabajaba en la Contraloría con el también prófugo de la justicia, hoy prófugo de la justicia, no, hombre, hay un orden de aprehensión, pero no lo encuentran, por ningún lado Martíniano Vega, y este señor que se hacía, que pedía que se le llamara maestro, que se le llamara maestro, por su grado de estudio, se le tenía maestría, y bueno, pues resulta ese ser que lo investigan, se gira la orden de aprehensión, lo detienen, y está sujeto a proceso. Resultado de la investigación que sigue a la detención de este señor, bueno, el lunes pasado, dos colaboradores cercanos de este señor, Eloy N, fueron detenidos, un varón y una mujer, muy cercanos, ¿no? Entonces sigue la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad, todas las aves involucradas en estos asuntos, jalando el hilo de la madeja, y sigue dando, ¿no? Dos cosas le digo de esto, si fueron detenidas estas personas, es porque fueron señaladas por eloyen, ¿no? Llegó y cantó, llegó y cantó, ¿no? Detienen a dos más, y están sujetos a proceso, están sujetos a proceso, si la madeja sigue dando, pues bueno, pues por supuesto, al exoficial mayor, Martín de Novega, y vaya usted saber hasta qué alturas llegue, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué le menciono esto? Porque es mucha casualidad, ¿no? Que el titular de la GPI, o del GPI, o el líder del GPI, pues ande tan movido, ¿no? Porque todos los caminos llevan a Roma. Si lo ve usted del lado de la estafa siniestra, y de los alcaldes que están siendo auditados, y de los que ya están sujetos a proceso, y de los que han sido, este, interrogados, ¿no? Respecto al tema del desvío de recursos, pues es un camino que lleva a Roma. Por el lado de la investigación que hay en la Contraloría, otro camino que lleva a Roma. ¿Qué le digo del camino en el, lo que se está investigando en Casino, ¿no? Cuatro órdenes de aprendizaje, ahí están, nadie sabe por qué. Dicen los que saben que alguien le ofreció a los presuntos implicados, que a cambio de cinco millones, o sea, la cosa se iba a detener, iba a ir despacito. El asunto es que hubo una denuncia, y ahora la investigación es todavía más grande en Casino. Por eso la cosa va tan lenta. Otro camino que lleva a Roma. ¿No? Y bueno, si alguien ha visto a César M. También. ¿No? Si alguien lo ha visto, pues ahí avísenos, porque ahí hay otra. Vamos a decirlo así, ya no digamos caminos. Hay otra ruta, otro, no, otra aerolínea. Se lleva a Roma. A otra aerolínea. Muchas líneas de investigación, y en todas está involucrado. La titularidad del GPI. En todas. Entonces, si urge que me hagan el bajador, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Saldo Falcón? Saldo Falcón, buen día. Dice, excelente fin de esta semana. Muchas gracias a Ocales Radio. Muy bien. Gracias. Ahora sí vamos al corte. www.vocalesonline.com.mx. Gracias a todos ustedes. Volvemos al 106.9 de FM Altiplanea Radio. Dile al Miltógenes. Vale. Miltógenes. No puedo creer. Es que no lo puedo creer. ¿Cuál es lo de allá? Este, lo de agricultura. Ah. También, también. Es que no, o sea. No son tú, o sea, ¿por qué nadie sabe qué es? A ver, esto no es tú, yo no lo garre, no lo toque. No, es que necesito una pluma. Juan, ¿me prestas tu pluma? Mira, voy a hacer unas cosas, ¿no? De la regreso. Sí, y cuando termino, todavía en tu pluma te la agregas, pues aquí está mía, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, no. No, 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 no. Dios de Dios. Ah, por favor. No, 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 no. No, 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 no. el tema del sindicato del ayuntamiento bien todos ayer fue el día del rock y el gobernador Julio Mecha que hizo un tiktok ya lo hizo cuando regresó de la ruta de la transformación en Tecoso hizo un tiktok y el gobernador, hagan de cuenta que la dinámica fue la siguiente le pusieron varias canciones el gobernador está de frente a la cámara y él va a calificar que tanto le gustan esas canciones que le significan entonces primero le pusieron le ponen una canción de los BGs del soundtrack de la película Fiebreza en la noche y por supuesto dijo calificada con 10 luego le pusieron una canción de Irwin and Fire de Tierra, Viento y Fuego que se llama Septiembre es una canción muy popular pero no mostró mucha filia dijo que es como un 7 o un 8 luego le pusieron una de Boston Mortar and Feeling la canción más representativa de la grupo Boston más que un sentimiento y también no le gustó mucho después le pusieron uno más que muerde del polvo Another Bite of Dust ¿sí? Another Bite of Dust que es una canción del grupo Queen del grupo Inglés Queen y que es identificada por el riff del bajo no de la guitarra, del bajo ¿no? es muy pegajoso y la calificó con 10 luego le pusieron una canción sí de rock and roll esto sí de rock and roll de Roy Orbison la canción emblemática de Roy Orbison que se llama Mujer Bonita Perry Woman también la calificó con 10 señor gobernador necesito escuchar más las vocales radio porque el rock and roll es va en otra dirección yo le hubiera puesto por supuesto a John Perry sí claro por supuesto a John Perry le hubiera puesto no canciones de rhythm and blues ni de pues muy poperas ¿no? la verdad es que muy pop muy pop pero bueno ayer fue el rock and roll y el señor gobernador Julio Menchaca pues nos dio a conocer sus gustos musicales sus gustos musicales sí 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 véanlo y lo invita ahí dice bueno ponme ¿cuál es tu rola preferida? pues mi rola preferida ya pusiste don 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 Julio Menchaca mi rola preferida de rock and roll es Johnny Bicu ¿no? Johnny Juanito C. Bueno de Chopper ¿no? de rock and roll no estoy diciendo heavy metal ni death metal ni dar metal entonces no rock and roll vamos al ya muy bien gracias a todos ustedes por continuar en 106.9 de FM Altiplania Radio está con nosotros Milton Cortés en la línea telefónica Milton buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal Andrés Romina? algo un gusto saludar si puedo decir y comentarte que para esta tarde integrantes del sindicato único de trabajadores en el municipio de Pachuca de Soto bueno pues tendrán la asamblea Andrés esta reunión para las que han convocado hoy a las 5 de la tarde ahí en la pérdola del parque Hidalgo bueno pues es con la intención de tratar nuevos asuntos con dicho nuevas inconformidades que sostiene el sindicato con el ayuntamiento de Pachuca Andrés de acuerdo a lo que difundieron por medio de las redes sociales en voz o en el vestir del dirigente del secretario general Félix Espinosa Bustamante bueno pues es importante abordar con los trabajadores el incumplimiento lo que afirman es un incumplimiento en la entrega de la totalidad de los uniformes y hemos de recordar que hace apenas unas semanas la presidencia municipal hizo entrega de uniformes de trabajo para los integrantes de esta de este sindicato sin embargo bueno pues argumentan que fueron entregados de manera incompleta pues Andrés de acuerdo a lo que señalan también es importante también tratar e insistir en el tema del servicio médico que reciben entre otras quejas que se supone deberán serán resueltas a la brevedad posible también señalan que en la convocatoria bueno pues recordaron a los asignados que se encuentran en trámite de un amparo ante el juzgado primero del distrito que fue diferido del 28 de junio al 18 de julio Andrés bueno señalaron que en esta fecha podía dictarse alguna sentencia en favor de la solicitud del sindicato en caso de que el amparo le sea negado bueno pues también señalaron que recurrirán el recurso de reacción ante el vigésimo noveno tribunal colegiado del distrito este hay otros aspectos más otros puntos más que han tratado esta tarde en la asamblea canal así que vamos a estar muy estudiante de cómo se nos ocurre esta reunión en la que han convocado los integrantes del sindicato para esta tarde bueno pues sí va a ser muy interesante dices bien mi querido Milton saber cómo de qué talante de qué ánimo van no bueno había la cosa bajado de intensidad parece que replantean su estrategia en el caso del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento pachuqueño pero pues lo cierto es que no van a quitar el dedo del renglón creo que es un tema de vigencia y es un tema también muy muy salpicado de temas político-electorales Milton tú estás más cerca pero creo que no estoy tan errado ¿no? Sí totalmente Andrés es una situación que como bien lo tenía había bajado un poquito la intensidad o un poquito había salido ya a la luz pública esta situación sin embargo bueno pues parece que tomarán un segundo aire en esta en esta asamblea pasada para adaptar desde viernes Andrés así que bueno una situación que como lo señalan ha sido aplicado bastante bastante en temas políticos creo que así se mantendrá y creo que incrementará conforme se transcurran los meses y conforme se acerquen el año venir de Londres así que bueno pues es una situación complicada se mantiene una situación complicada sin embargo hasta el momento pues ha favorecido al parecer a las autoridades municipales por lo cual el sindicato no quitará el dedo del renglón y como consecuencia asamblea tras asamblea pues creo que identificarán su forma sus formas de solicitar pues la solución a sus necesidades bueno y sobre todo aquí no podemos perder de vista algo Milton el presidente municipal de Pachuca Sergio Maños y buena parte del cabildo declaró hace unos días presentó públicamente su dimisión su renuncia al partido revolucionario institucional y hoy se declaran de este grupo plural independiente la afiliación de don Percy Espinosa y todos sus leales no sé me parece que sigue siendo tricolor ¿no Milton? y pues creo que la intención de el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Pachuca del municipio de Pachuca es mimetizarse a morena o cambiarse a morena o pasarse a los colores y a las tiglas de morena entonces pues sí hay un nuevo planteamiento hay una nueva digamos circunstancia es una nueva es una nueva mano en esta mesa de poca Milton Hay que recordar que recién inició la presente administración estatal el dirigente del sindicato de los trabajadores de Pachuca bueno pues se mostró y respaldó totalmente en la gestión del gobernador Julio Nostra Cataratal por ahí se estuvo hablando de que habría posibilidad de que se sumaran a esta corriente coactivista sin embargo bueno pues no se ha manifestado ninguna intención formal hasta este momento no ha habido ningún pronunciamiento también en cuanto a su afiliación actual no se recuerda que siempre se mostraron como fiel este y está con él sin embargo no ha habido ninguna ninguna manifestación al respecto y totalmente esta situación pues puede tomar nuevos ríos no sabemos cuáles serán sin embargo vamos a estar muy atentientes a ver cuál es el contexto que toma esto en temas totalmente políticos pues muy bien vamos a esperar que te parece y con base en lo que hoy suceda en esta asamblea pues ya nos iremos este pues dando luces sobre hacia dónde se dirige esta este nuevo capítulo esta nueva esta reedición de la historia sindicato ayuntamiento de Pachuca Milton Cortés buen fin de semana amigo ni te digo ni te digo cómo va a estar el clima porque ahora sí nos ha fallado la reuma de Aldo pero cuídate mucho y nos escuchamos el próximo lunes descansa gracias que te diga que te sientes como una salud un saludo al bellísimo Sempoala un pueblo mágico maravilloso si usted puede visítelo estamos muy cerca de Pachuca y eso sí nada más le pido un favor si usted va para allá con ruzca con precaución respete los límites de velocidad porque cada que Aldo Falcón cada que mis compañeros asisten a una situación ahí de seguridad con tantos accidentes la pregunta que siempre nos hacemos es bueno pero ¿cómo pudo suceder algo así de grave? pues si es una carretera derechita derechita y no se explica a uno qué sucede de repente cuando vemos accidentes que pues desafortunadamente cobran la vida de las personas de varias personas acá en algunos casos y pues ves los vehículos destrozados como antier antier en la noche un auto donde cuatro cuatro tripulantes muy muy lastimados el conductor murió argumentan los sobrevivientes que fueron investidos por otro vehículo pero la verdad es que no se encontró el otro vehículo no hay reporte tal y pues los mismos reporteros que acudieron al lugar el personal de bomberos todo el mundo se hacía la misma pregunta ¿cómo fue posible que sucediera esto? por las condiciones en que quedó el vehículo muy bien cuídense mucho si vaya a carreteras y va a salir este fin de semana sea donde sea conduce con precaución pásesela muy bien descansa Romy Osorno vámonos vámonos Andrés nos escuchamos el día lunes tengan un excelente fin de semana muchas gracias Saldo Falcón vámonos saludos a Rosmar Lamón desde el municipio de Tulancingo a todos los que nos estuvieron muy buenos días al bellísimo Tulancingo y a todos lados donde nos sigan a través de nuestras redes y por supuesto a través de la señal del 106.9 FM Altiplanear Radio Saúl Ortiz gracias descansa nos escuchamos el próximo lunes por hoy las vocales radio se van del aire no te pierdas vocales radio si si